¡Tengo otra chica! Vamos a ver si tiene la oportunidad y se lleva el PlayStation. Tengo a Adriana. Adriana, buenas noches. ¡Ay, qué linda! Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cuántos añitos tú tienes? Diez. ¿Diez? Mira, Adriana, háblame un poquito más fuerte, para yo escucharte acá. ¿Está bien, mi amor? ¿Con quién tú andas hoy por ahí? ¿Con quién tú andas? ¿Con mamá? ¿Con papá? Con mami. Mira, Adriana, vamos a comenzar contigo rapidito. ¿Está bien? Vamos con la bandera. ¿Estás preparada? ¿Sí? Ok, voy a ti, Adriana, voy a ti. Todos vamos a ti, todos. Ok, Adriana. Primera bandera, ¿cuál es, Adriana? Somalia. Somalia. Somalia, eso es correcto. ¡Muy bien, muy bien! Adriana, vamos bien. Vamos bien, ya se soltó Adriana. Muy bien, eso es. Adriana, próxima bandera, ¿cuál es, mi amor? Tres. Adriana, ¿cuál es, mi amor? Tres. ¿Cuál? A la huís. A la huís, sí, correcto. Muy bien, esa es, esa es, Adriana. Próxima bandera. Adriana, calmadita. Próxima bandera, disfrútate el momento, mi amor. ¿Cuál es? Tres. ¿Cuál es, mi amor? Dos. Uno. Adriana, empieza con G de gato. Japón. ¿Cuál? Japón. Mírala bien. Capón. Ok. Mira, Adriana. Adriana. ¿Estás un poquito nerviosa? Un poquito. Yo voy para allá, yo voy para allá, yo voy para allá. ¿Puedo ir para allá con ella? Voy para allá, vamos en vivo. Vamos allá. Ven para acá, Carlos. Vamos para allá. Voy para allá, voy para allá. Esto, para que se... Saludos, Javi. Saludos, saludos. Esto no estaba planeado, pero yo voy para allá porque veo a Adriana que está un poquito ahí. Ha puesto a trabajar toda la producción aquí. Mire, para que vean, aquí es el Estudio 2 este de Raymond y sus amigos, nuestros amigos de Raymond. Mira quién está ahí, está Linda, que siempre está con nosotras, eh, Linda. Ahí está. Óyeme, Adolfo, ¿le puedo dar una primicia del Estudio de Eres para mí? Adolfo, ¿le puedo dar una primicia del Estudio de Eres para mí? Venga, venga, para adelantarme a Alexandra, para adelantarme a Alexandra. Voy a adelantarme a Alexandra. Carlos, voy para allá. El Estudio de Eres para mí está aquí. Mira... No se puede mostrar, para que lo cierro. No, 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 no. Mira, Alexandra tiene suerte que no da el cable, pero si no se lo enseñaba, picaba adelante. Así que Alexandra tiene suerte Que el cable no da hasta ahí Porque si no le iba a enseñar al estudio Para molestarla, para molestarla Ok Ahí está Adriana Muy bien, ahí está con la mascarilla Eso es En vivo, señoras y señores Adriana ¿Cómo estás mi amor? ¿Estás bien? Vamos para allá Adriana Tengo la próxima bandera ¿Estás lista mi amor? ¿Sí? Adriana ¿Cuál es? ¿Cuál es? Adriana, mírala bien Empieza con G Empieza con G Adriana Ayudita ¿Cuál es? Empieza con G Con G de gato Y termina con N ¿Cuál es mi amor? Adriana ¿Cuál es mi amor? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gabón 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 Gabón, esa misma Esa misma, esa misma Muy bien Muy bien Próxima bandera Mi amor ¿Cuál es? ¿Cuál es mi amor? ¿Te la sabe? ¿Cuál es? Chequeala bien ¿Cuál es mi amor? ¿Te la sabe Adriana? ¿Te la sabe? ¿Cuál Adriana? Belice Belice pegadito, porque es que no se escucha Belice, sí, muy bien sí, va bien una más para los 50 dólares Adriana, una más por los 50 dólares mi amor, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? que mire bien la palma Juan, esa misma, lo dice ahí Adriana, ya tienes 50 dólares, ¿está bien? te ganaste 50, ya eres ganadora ahora, vamos con la próxima, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? te la sabes Adriana tres dos Adriana, esa es Isla de Sark llegamos hasta aquí, pero mira Adriana te felicito, te llevaste 50 dólares para que mamá te compre un juguete un regalito, ¿está bien? felicidades y además te llevas el bultito de Puerto Rico gana, ¿está bien? felicidades mi amor buen trabajo Adriana nos vamos con llévate la compra y entonces ¿tengo que correr para allá? sí ajá vamos a ver hace tiempo que no corro espérate vamos allá vamos ahí tres a las dos dos uno haciendo carne en vivo señores y señores Alex DJ en Puerto Rico gana si tuviéramos cable para enseñar el estudio de Alexandra para tirar adelante está ahí está ahí el estudio voy a buscarle el cable para enseñárselo mañana para donde está respira Alex respira señores esta es la parte de atrás de todo lo que lo que ustedes ven aquí está maquillaje aquí está la escenografía aquí está todo lo que hace posible que esto se vea también ahí está linda nuestra maquillista aquí están los muchachos de Raymond y sus amigos esto que está acá ahí está mi amigo Miguel ahí en el sonido mis panitas están ahí esto es Jay y sus rayos X ahí está Jay y sus rayos X que nosotros se lo llenamos de juego pero ya para el martes estás ready Jay mala mía pero lo ponemos ahí pero nosotros lo dejamos limpiecito tranquila ok ok ya estoy listo llegué llegué ahora sí ok señoras y señores vamos para la compra de nuestra buena gente de selectos tengo por ahí a Mayra Mayra buenas noches Mayra buenas noches si buenas noches buenas noches Mayra como estás bien yo aquí he oficiado pero así sí mira mi amor quien tú quieres que empuje el carrito hoy para que tengas una idea finito últimamente algo está pasando este no sé si son los amores si es que está corriendo mucho pero hay algo que no está funcionando ándale duro a la pista los amores pero quien tú quieres que lance el carrito por ti está Tamara que llegó Tamara está Adolfo sí sí Adolfo Adolfo eso ahí está ahí está Adolfo dale Adolfo tiene la panza llena de leche con chocolate a ver necesito eso ayuda mi amor estamos listos preparados una información bien importante mira selectos y Clorox te presenta a Clorox ropa color y Clorox blanco supremos tu detergente Clorox aditivo que remueve sobre más de 100 manchas es seguro y no contiene cloro además sigue ganando con Selecto mira raspa tu tarjeta y participa por premios al instante y por el gran premio final de un Jeep 2020 raspa y gana con Selectos concurso válido hasta el 14 de octubre 2020 y las reglas las tienes en Facebook Instagram y en SelectosPR.com Adolfo ¿estás listo? mire señores le voy a contar un bochinche le voy a contar un bochinche no lo dije ayer porque para no preocuparlo pero ayer tres minutos antes de comenzar el show Adolfo se ha dado esa caída ahí se ha dado esa reventa que todavía tiene un chichón ahí en la cabeza Adolfo ¿estás bien? fue bien preocupante pero Alex quería grabarlo para subirlo en las redes sí sí porque le dije Adolfo ya que te caíste espera que hay una cámara prendida ok Adolfo vámonos para mi amiga Adolfo a la una a las dos y a las tres ahí está Adolfo ahí está Adolfo viene Mayra viene ahí está va bien va bien creo que sí creo que sí creo que no voy fuera gracias mi amor por haber participado vamos una pausa vengo rápido rápido este Puerto Rico gana vengo allá ya me invito hay 200 dólares en juego Puerto Rico gana Puerto Rico gana Puerto Rico gana también yo